Aplausos Aplausos Estoy bien y estoy chequeando cada uno el equipo y el software Si yo porque me lo he pedido Si yo porque me lo he pedido Después a los fondos si los fondos tienen uno cada uno porque eso si, hay que escuchar Un, dos, tres 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 Salvada del motor eterno, salvada del motor eterno, incluso a tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Ruñaba el silbito del viento, ruñaba el silbito del viento, ay, 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 ay. La civilización la amaba, la civilización la amaba en justo tiempo. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. Aquella solitaria vaca, aquella solitaria vaca cubana. 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 Aquella solitaria vaca cubana.